En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Nos preparamos para celebrar con alegría estos sagrados misterios, sabiendo que el Señor sale a nuestro encuentro, que la Eucaristía es el encuentro con Jesús resucitado, que comparte con nosotros su vida divina, su amor, que con su misericordia perdona nuestras faltas y que nos eleva nada más y nada menos que a la condición de hijos. Somos tan afortunados. Con gratitud iniciamos la Eucaristía y guardamos un momento de silencio para preparar nuestro corazón y celebrar dignamente estos sagrados misterios. Tú, palabra que viniste a nosotros para salvarnos, Señor, ten piedad. Tú, palabra tantas veces no recibida por nosotros, Cristo, ten piedad. Tú, palabra que das a cuantos te reciben el poder de ser hijos de Dios, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, Él que vive y reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Jonás En aquellos días vino la palabra del Señor sobre Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad. Tres días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día, proclamando. Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños. Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida. Se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no lo estuvieran. Los que compran como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él. Porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 el Señor es nuestro rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. La carta a los hebreos empieza de la siguiente manera. En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. Ahora, en la etapa final de la historia, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Estas palabras nos enseñan e indican que Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Es la respuesta de Dios Padre ante el sufrimiento de sus hijos los hombres. El sufrimiento físico, pero sobre todo el sufrimiento moral. El sufrimiento moral de vivir esclavizado a nuestros pecados. El sufrimiento moral de experimentar una y otra vez que hacemos el mal que no debemos hacer ni queremos y que dejamos de hacer el bien que deberíamos realizar. Dios responde y lo hace por medio de su Hijo Jesús. Es verdad que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, a lo largo de la historia de la salvación, Dios habló por medio de los profetas. Pero ahora, en la etapa final de la historia, nos ha hablado por medio de Jesús. ¿Quiénes eran los profetas? Hemos escuchado en la primera lectura la experiencia del profeta que no quería hacer la voluntad de Dios y que temía ir a Nínive para predicar allí la conversión. Jonás no quería hacer lo que el Señor le pedía. Temía por su vida. Pensó, si voy a Nínive y les digo que tienen que cambiar y vivir de otra manera y dejar su mala vida, voy a pagar la osadía con mi propia vida. Y todos sabéis la historia de Jonás. Cómo se alejó de Nínive, se embarcó, pero ese barco en el que iba solo sufría desdichas. Echaron a suertes a ver quién era el que ocasionaba esas desdichas y le tocó a Jonás. Y entonces reconoció ante sus compañeros que no estaba siendo fiel a lo que Dios le pedía. Dios, a lo largo de la historia de la salvación, se ha servido de instrumentos para hacer ver a su pueblo cuál era su voluntad. Profeta es aquel que habla en lugar de Dios. Y por lo tanto, el Señor nos cuida, nos ama y nos quiere. Y por eso siempre protegió a su pueblo Israel. Pero la prueba máxima del amor de Dios es Cristo. Que la segunda persona de la Santísima Trinidad, sin dejar de ser Dios, se encarnara asumiendo nuestra condición, se hiciera hombre para compartir nuestra suerte, y viniera para enseñarnos el camino que tenemos que seguir para ser libres y, por lo tanto, verdaderamente felices. Por eso hemos de recordar el pasaje en el que el joven rico quiere seguir al Señor y le dice «Maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Y el joven rico recibe una respuesta que le deja insatisfecho. Jesús les dice «Si quieres salvarte, cumple los mandamientos». Y él responde «Maestro, eso lo llevo haciendo desde niño». Y Jesús le dice «Una cosa te falta, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego sígueme». ¿Qué tenemos que hacer para salvarnos? ¿Qué es lo que el Señor desea? ¿Qué nos pide Cristo que hagamos? Porque Él viene no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Lo primero que tenemos que hacer es vivir los mandamientos, que nos enseñan a no hacer el mal. Pero no basta solo con no hacer el mal. Es fundamental también hacer todo el bien que esté en nuestras manos. Mientras el decálogo nos enseña a evitar el mal, no robes, no mates, respeta a tu padre y a tu madre, no tengas malos pensamientos, el mandamiento del amor nos enseña a hacer todo el bien que esté en nuestras manos en función de los dones y talentos que Dios nos ha concedido. Porque nos los dio para eso. Tu alegría, tu esperanza, tus dones y virtudes, tus valores morales, espirituales, están para crear un mundo más justo y mejor. Por una parte, cumple los mandamientos. Evita el mal y haz todo el bien que esté en tu mano. Pero tampoco basta con eso. En segundo lugar, de igual manera que él le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué significa vender todo lo que tenemos? En algunos casos será abandonar tu proyecto de vida para hacer la voluntad de Dios. En el caso, por ejemplo, de los sacerdotes y religiosos. Nosotros no venimos de Marte. Nacemos en familias como las vuestras. Experimentamos deseos de desarrollar una profesión civil como vosotros. Pero hemos sentido la llamada de Dios. Y esa llamada personal que hemos recibido implica vender todo lo que tenemos, sacrificar para ser fieles al Señor nuestras expectativas y anhelos profesionales para hacer lo que el Señor nos pide. Y no es tan sacrificio. Porque el Señor paga. Y paga muy bien. Y yo, si puedo decir algo, es que me siento un religioso sacerdote feliz. Que me he sentido mimado, querido, cuidado y agasajado por Dios desde niño. Fijaos, yo nací en una familia católica como las que hay aquí presente y como tantas que nos ven por televisión. Y en esa familia católica, seis hermanos. Pues el Señor hizo suscitar en mí la vocación. Mis padres me educaron bien, me cuidaron, me protegieron. Y cuando con once años me fui al seminario, creo que lo volvería a hacer. Porque los sacerdotes, que fueron mis segundos padres, me cuidaron, me educaron, me mimaron y me ayudaron a ser un hombre. Y después el Señor me tenía preparada una gran sorpresa. La sorpresa de encontrarme con el padre Santiago, de conocer a los franciscanos de María, de dejar mi tierra natal, Alicante, venirme a Madrid y sentirme en mi casa. Solo puedo dar gracias a Dios. En mi caso, como el de tantos otros, el Señor me pedía que ese vender todo lo que tengo fuera, en el verdadero sentido de la palabra, un abandono absoluto y total, dejando mis expectativas profesionales. Yo había empezado a estudiar ya la carrera de Derecho. Pero en otros casos, no te pide el Señor que vendas todos tus bienes, que abandones tus deseos y tus anhelos profesionales. Te pide que te fíes de Él. Te pides que creas en Él, en el poder de la gracia, en su palabra, que no te fíes de ti, que cuando hayas caído, no digas está todo perdido, sino que confíes en el poder de la gracia del Señor que es capaz de sanar tus heridas, de darte las fuerzas necesarias. Otra cosa es que a veces nos falta paciencia. Nos hemos mal acostumbrado. Porque hoy en día todo lo compramos, esto también es debido a la COVID, a golpe de clip. Allí nos acostumbramos a comprarlo todo con un clip y te lo sirven en casa. Pero la santidad no se compra así. La santidad consiste en fiarte de Dios. La santidad consiste en poner tu vida en sus manos. La santidad consiste en dejarte guiar por su palabra, que te habla el corazón, que te habla por medio de las escrituras, que te habla por medio del magisterio del Papa y de los obispos, que te habla por medio de las necesidades de las personas que se cruzan contigo en la vida y que piden de ti que te sacrifiques. ¿Por qué? Pues porque tienes que compartir tu tiempo a lo mejor ayudando a una persona que te necesita o porque tienes que compartir tus bienes materiales ayudando a los necesitados y ¿por qué tengo yo que ayudar a los que pasan hambre? Pues porque tú eres afortunado. Tú tienes todos los días alimento mientras que hay otros que no lo tienen y no podrás colaborar con ellos. Lo que el Señor nos pide y ha venido para hacernos felices y para darnos su amor y de esa manera colmarnos con su gracia y su bendición es que evitemos el mal, que hagamos todo el bien que esté en nuestras manos y que creamos en él. Como Pedro le dijo, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo soy un religioso sacerdote feliz, débil, pobre. A veces no soy coherente con la vocación a la que el Señor me ha llamado. Tropiezo y caigo, pero creo en el poder de la gracia y por eso me confieso con frecuencia y por eso pongo en manos del Señor mi vida, mi vocación y el ministerio sacerdotal que él me ha encomendado. Sé que no soy yo, que es él el que llevará a cabo en mí la obra de la salvación. Esto que él le dijo al joven rico se cumple. Si te fías de él, tiene lugar si te abandonas a lo que él te pide. Es así si haces su voluntad porque el Señor nunca nos pide más de lo que podemos hacer. Nos da la gracia necesaria y suficiente como para responder a su llamada. Con cuánta razón rezaba San Agustín aquella oración tan preciosa y que os recomiendo repetirla constantemente. Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras porque el Señor si te pide algo te lo va a dar por anticipado. Que tendrás que esforzarte y sacrificarte pero no te equivoques. No te pide el Señor que te sacrifiques porque él ama el dolor. Te pide que te sacrifiques para hacerte más feliz. Y cuando das eres mucho más feliz. Y cuando te das eres mucho más feliz. Y cuando amas eres mucho más feliz. Que cuando eres egoísta y solo buscas egoístamente tu beneficio. Cuando te fías del Señor entonces se produce en ti la obra de la salvación y se produce el milagro del amor. Cuando Pedro le dijo a Jesús Señor ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Lo decía porque lo vivió. Lo decía porque lo había experimentado. Y eso es lo que el mundo necesita. Cristianos padres de familia solteros o casados sacerdotes religiosos o religiosas que experimenten esa felicidad y la transmitan al mundo. Que experimenten que ser cristiano no es algo que me ha ocurrido en la vida y a lo mejor mejor no me hubiera ocurrido porque solo me complica la vida. No es verdad. Es el mayor tesoro que nos ha tocado en suerte. Somos los más afortunados no porque no tengamos problemas sino porque hay alguien que nos sostiene. Ese es Cristo. Es la palabra del Padre que en la plenitud de los tiempos vino a los suyos para iluminar la conciencia y su corazón. No tengas miedo a responder a lo que Dios te pide. No tengas dudas. Él te ama. Y si te pide algo te dará las fuerzas necesarias para que puedas con su gracia y tu esfuerzo cumplir su voluntad. Recordad la oración de San Agustín Señor dame lo que pides y pide lo que quieras que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está asentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén oremos a Dios nuestro Padre que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad pedimos por la Iglesia el Papa los Obispos y todos los cristianos para que seamos testimonio de esperanza en medio del mundo por nuestra manera de vivir por la fe que profesamos roguemos al Señor pedimos también por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo roguemos al Señor pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos roguemos al Señor pedimos también por los que sufren y ante las cruces de la vida desesperan porque no tienen fe roguemos al Señor pedimos por nuestros hermanos difuntos para que descansen en paz en el seno de Dios Padre roguemos al Señor pedimos por la paz para que cese todo germen de violencia en nuestro mundo pedimos por la paz especialmente en tierra santa roguemos al Señor escucha padre las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Tú has venido a la orilla no has buscado ni a sabios ni a ricos tan solo quieres que yo te siga Señor me has mirado a los ojos sonriendo que yo te sigo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro mar orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso Señor recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos haz que sean para nosotros dones de salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro porque él con su nacimiento renovó la vieja condición humana con su pasión destruyó nuestro pecado al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre nos abrió las puertas del cielo por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo y viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos Federico Tony María Luisa Valentín Lorenzo Pablo Félix María Milagros Araceli Jesús Alejandra Consuelo María del Carmen y difuntos de la familia Patiño Paneso y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos si Dios había hablado por medio de los profetas ahora nos habla por medio de su Hijo Jesús y eres un afortunado porque tienes fe porque puedes escuchar la palabra de Dios porque puedes rezar para que Él te ilumine y te haga saber cuál es su voluntad porque puedes recibir el perdón de tus pecados cuando le pides al Señor perdón y te confiesas o cuando comulgas recibiendo porque estás en gracia el cuerpo y la sangre de Cristo ¿se puede ser más afortunado que nosotros? lo dudo no hemos conocido al Cristo al Jesús que pasó caminando por Israel pero tocamos a Jesús que está en la Eucaristía a Jesús que nos habla a Dios que ilumina nuestro corazón y que siempre nos sostiene seamos testigos de esta experiencia Dios existe Dios nos ama nunca nos abandona vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ganos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor Dios soy digno de mentes en mi casa en una palabra de Dios creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma pero como ahora no puedo comulgar ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me aparte de ti Amén Amén Oremos Oremos Concédenos Dios Todopoderoso que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora nos gloriemos siempre del don que nos haces por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos pimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.